DICE HOCHI, EN QUINES AHORA MISMO, ESTá CAYENDO BURRITO APAREJADO. ME ESTÁN PIDIENDO QUE MANEMOS SOL, POR FAVOR. QUE TODOS LOS JUEGOS DE LA COSTA ESTE FUERON SUSPENDIDOS. EL DE BOSTON TAMBIÉN, TODA ESAS ZONA ESTÁ LLOVIENDO A CANTAR. PERO VAMOS AÍ MAÑANA, PORQUE AQUÍ NO HAY SOL. BUENO, AQUÍ NO HAY SOL TAMPOCO. PERO AQUÍ LA ESTACIÓN NADA MÁS. DICE... APEGATE. Y ME VOY YA. DICE POR AQUÍ LEONARDO QUE ÉL SE QUITÓ... ÉL SE QUITÓ DE AVISAR A LA FAMILIA CUANDO VENÍA PARA ACÁ. PORQUE SE LE PEGABA O BUSCA UN BULTO, LLEGÓ UNA PASTILLA. SÍ, ES VERDAD. SE QUITÓ DE ESO. DICE NO... COBRATE EN LA COMADRE. LA COMADRE YAZCARA. DICE LA COMADRE. DICE, YO ME QUITÉ DE IR A BAres HISPANOS. COMO ES FINA. DESDE QUE SE PUSIERON DE MONOS A VENDER JUCA. ME QUITÉ, ME QUITÉ, ME QUITÉ. ME QUITÓ. ME QUITÉ DE IR A BAres HISPANOS. EL TAXISTA. VOY A PROTEGER SU NOMBRE. ¿QUÉ DICE? DICE, ME QUITÉ DE LAS VENEZOLANAS. NO. PERO ALLÁO AQUÍ. NO, TAMPOCO PUEDE PONERSE EN EISES. PORQUE NOSOTROS NO ESTAMOS... TAMPOCO PUEDE PONERSE EN EISES. PERO ALLÁO AQUÍ. PERO ALLÁO AQUÍ. PERO NO SÉ, EL TAXISTA NO SÉ DÓDÉTÁ, NO. DICE, ME TIENEN EN LA QUIEBRA. AH, PERO ERA QUE TÚ IBA MUY AL PENDIENTE DE ELLAS TAMBIÉN. NO. QUE QUIERE ESTÁN ECHANDO LOS PERROS. ES ESO, VALE. LO QUE PASA QUE TÚ LE ESTABA ECHANDO LOS PERROS. ECHANDOLE LOS PERROS A LA NIÑA. YA, 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 YA. VLADY MIL, LADY MIL, LADY MIL, DALE, 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 DALE. Un poquito de licor Que quiero olvidar su amor Un poquito de mí A ver si me olvido así Un poquito de cerveza Para sacarle mi cabeza Dame un traguito de rojo A ver si me olvido estar loca Es que está loca me dejó muy loco Es que está loca me dejó muy mal La lluvia y las estrellas Y se marchó con ella Y ahora estoy sentada frente a frente a esta batalla Pero no me dejó la mano Me enamorado Me enamorado Me enamoraron Y luego me dejó Me abandonó Me abandonó Me distantó DONDE LA SHORTA DE LA BUENA, BUENA, BUENAS, BUENA, BUENAS. YO ME QUITÉ. YO ME QUITÉ Y HABLÉ DE DINERO DEL CARRO PORQUE EL COMO QUE NO COMO COMO COMO. HABLÓ DE QUITAR. NO PUEDE HACEN CARRO CON CENSORES. EL CARRO TIENE UN SENSOR DE INTERNACIONAL BUENA 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 ¿Tú sabes que yo me quité? ¿De qué te quitaste? De los picoteos en Nueva York ¿Cómo de los picoteos en Nueva York? ¿Dónde tú me hablas? Venga New Jersey Entonces los músicos, golquetas y los cantantes, ninguno tiene golquetas Arman un grupo, dos ensayos y vamos Porque todos y con los cuantos ¿Eso qué sucede? Unos y medio El puente de Washington Valley Va decir 10 puentes que han pagado dos puentes ¡Ahí van 30! Yo tengo un carro nuevo y dos 29 puentes que han salido de izquierda Son 25 Dios que es increíble El Nueva York se vivía así ¡No esperate! que he pagado puentes y ella para calle, que jajudo cuantos. Todo el tiempo, ay, ay, ay. Ya está en la calle, Nueva York todo el tiempo vivió pendiente. No, espérate, que son que jajudo cuantos, entonces dos puentes. Lo que me pasó a mí un día comiendo con José Luis en un sitio. Hicimos, entramos a una tienda, compramos una cosa, vamos a comer algo así, vamos a picar. Era a las dos de la tarde, pero había que estar a las cuatro en el sitio. Y nos sentamos a comer, de repente él se para y suelta plata y todo y se embala. ¿Qué fue? Que vio la hora, que daban dos minutos, que daban al metro, al palquímetro, al palquímetro. Es otro lío. Él le puso media hora y ya teníamos 26 minutos en el sitio. Ya. Pero se paró y me dijo nada ni nada. Y me dijo, no, loco, si me voy a explicar, voy a perder el tiempo. No, no, es verdad. Increíble, Dios mío. Ay, 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 bueno, déjame ver. ¿Y no esquiva? No, quédate. ¿A qué goce? Descarada. ¡Ey! ¡Dice por aquí! Ya ves, ya ves, que él era bacano con la comunidad. ¿Con la comunidad? Con la comunidad. Él era bacano. Con los amigos. ¿Y qué pasó? Hasta que vino un propasado. Ah. Y tú le quitaste porque el tipo hasta le hizo insinuaciones. Oh. ¿Qué felices tú tienes? ¿Por eso no? No, no. ¿Por eso no? No, no. ¿Por eso no? ¿Quién me habla mi hermano? ¿Eddie Aibar? Tu hermanito es Eddie Aibar. Eddie, ¿por dónde andas, Eddie? Eh, ya estamos en la casa. Aquí estamos en Providence. En Providence. Venga, Providence. No lo sé. Oye, yo me quité de cargar regalos de aquí para allá y de allá para allá. No, che, es que uno se estresaba llevando cosas de aquí para allá para, tú sabes, para los amigos, familiares. Lléveme esa patilla. No, no, estoy trayendo rojo de allá para allá. Estoy trayendo rojo. Se estresa uno, se estresa uno de más allá. Entonces yo me quité. Te quité exactamente. No te quité eso. Para que me lleve esa mancuerra. No, 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 no. No te quité eso, no te quité eso. Se quité, se quité, se quité. Se quité quité. Él me hizo más de mí.